Un paraíso de colores con las playas mejores y el restaurante es que degustar Con las mejores atenciones, bellas habitaciones, tres piscinas y clubes que disfrutar Para empezar la fiesta, bailando en la discoteca, todo lo que tú quieras Aquí lo vas a encontrar, con la familia entera, la diversión espera Deportes de agua y el espacio, te vas a celebrar en Occidental Punta Cana Me voy a disfrutar, Occidental Punta Cana Voy a vacacionar en Occidental Punta Cana Me voy a celebrar, Occidental Punta Cana Me voy a gozar Para las reservaciones, llamar al 809-227-2356 o en la web www.barceló.com